¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les cuento que el día de hoy, el día que estoy grabando este vídeo, es viernes. Así es, es viernes y el cuerpo lo sabe. El día de hoy es junio 18 y para los que me siguen en Instagram les había contado que habían habido unos cambios en la fecha del concierto de Ana Gabriel. ¿Se acuerdan que yo les estuve contando por acá en el canal que yo andaba muy emocionada porque me iba a ir de concierto con Ana Gabriel? Así es, yo crecí con ella haciendo oficio y pues la escuchaba, la cantaba y con mi mamá estábamos súper emocionadas porque íbamos a ir al concierto. Inclusive esta semana la compañía comprase un vestido, yo me fui a comprar unos zapatos que ustedes también los que me siguen en Instagram me ayudaron a opinar y bueno estábamos súper emocionadas con todo este tema. Pero les cuento que yo había recibido unos correos en los que ellos me habían comentado que habían hecho unos cambios en las fechas. Entonces esperen, esperen, porque es que son de estas cosas en la vida en las que uno no sabe si llorar o reír. O sea, de verdad, la verdad que es muy chistoso. En serio que estoy en un punto en el que no sé si llorar o reír, pero aquí estoy contándoles mi historia por si a ustedes también les llega a pasar. Es que bueno, tampoco fue mi culpa todo. Pero bueno, venga, les sigo contando. Entonces yo estaba recibiendo constantes correos de los cambios que ellos habían hecho. Bueno, que primero, pues venga, les digo acá. Primero estaba inicialmente el año 2020, después lo cambiaron para marzo del 2021, después para agosto del 2021. Y yo dije, bueno, pues bien. Incluso yo les había contado que iba a ser en el mes de mi cumpleaños porque mi cumpleaños es el primero de agosto, así que por allá los quiero ver. Deseándome feliz cumpleaños en mi Instagram, por favor. Entonces como que bueno, después lo corrieron nuevamente. Yo dije como que no hay lío, pues uno aquí se tiene que acoplar, especialmente con todo el tema de lo que estaba sucediendo de la pandemia y todo esto. Y bueno, el hecho es que esta semana yo fui a acompañar a mi mamá a comprar un vestido, yo fui a comprarme unos zapatos. Los que me siguen en Instagram saben que yo siempre les estoy pidiendo que me ayuden a escoger y bueno, por aquí es que no se alcanzan a ver. Y me compré los zapatos y yo estaba súper preparada y emocionada y bueno, y toda la cosa. Y entonces ayer como que tuve un momento de lucidez porque yo me conozco y sé que soy muy acelerada y siempre estoy haciendo mil cosas y dije como que, oh no, espérame, espérame un segundo Alexa. Tienes que parar y pensar por un segundo. Y dije, bueno, este concierto es en New York, tenemos que coger transporte hasta allá, tenemos que hacer pues todo el protocolo. Y dije como que quiero estar 100% segura de que sí es la fecha correcta y todo, porque pues yo me conozco y me acelere, ya me han pasado cositas. Entonces como que yo me siento ese momento y leo la fecha y digo, oh no, sí, sí estoy bien, junio 18. Y yo como que no, sí, junio 18 todo está bien. Y por un momento veo el año, el año, amigos, el año. No, era este año. Decía 2022 y yo me quedo así como, y llamo yo a mi mamá y la llamo yo con cámara. Y yo, mami, te tengo que contar algo, siéntate. Le digo, yo no sé si llorar o reír. Y yo, qué, qué pasó, qué pasó. Y yo, mami, el concierto es en un año. Todavía no es. Y ya, ¿cómo así? Yo no, pues es que cambiaron las fechas y cualquiera se confunde. Ustedes se imaginan donde yo hubiera llegado, no, no, donde nosotras hubiéramos llegado allá, todas disque arregladas, perfectas, animosas, entusiasmadas y la gente allá como que, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes están un año, un año antes, un año antes del concierto y yo como que, ay, no, no pasó, no pasó porque tuve un momento de lucidez antes. Pero amigos, amigos, les quiero contar que, o sea, todavía siguen piel plan, solamente que ahorita pues necesito que me esperen otro añito para mostrarles y contarles mi experiencia yendo a ver Ana Gabriel. Así es, amigos, de esas cosas de la vida que le pasan a uno en el corre-corre, pero es que cualquiera se equivoca, cualquiera. Y yo les puedo garantizar que no falta el que vaya a llegar allá hoy, el que vaya a creer que el concierto sigue siendo en el 2021, pero es que le cambian a uno el año, la fecha, todo. No, antes, antes y logré como tener ese momento en el que dije, ok, esperen, esperen. Amigos, eso era lo que quería compartir con ustedes, de verdad, discúlpenme, no fue mi culpa y yo creo que pues nada, aquí ya no hay nada más que hacer sino esperar, por lo menos es algo que tiene solución. Entonces yo dije como que bueno, no, pero igual si ya estábamos como en el mood de salir, de hacer algo chévere, yo le dije, mami, no se preocupe, usted no se preocupe, usted arregles y póngase linda que aunque sea iremos a tomarnos algo y así es. Así que por aquí estoy yo, arreglándome, maquillándome, poniéndome bonita, metiéndole actitud, porque pues toca, 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 toca y pues vamos a tomarnos algo más tardecito porque igual es viernes y hay que aprovechar el día, ¿sí o no? No hay nada más que hacer. Entonces, amigos, les quería contar eso. Por un lado, de todo esto solamente le veo algo positivo y es que yo les había contado a las personas que me siguen en Instagram, como siempre les digo, es que ahí en el Instagram siempre les estoy diciendo como mi vida cotidiana les estoy contando todo. Ustedes saben que a mí la semana pasada me hicieron una cirugía oral, una cirugía en la boca, entonces como que siento que por lo menos me va a dar obviamente un año de tiempo de aquí a allá, ya estaré perfecta, pues si la vida me lo permite, me refiero a eso. Entonces ya no voy a tener como esa incomodidad de lo de la cirugía, porque obviamente eso hace una semana y pues estoy bien, sí estoy bien, pero todavía estoy como un poco incómoda, no, obviamente no puedo tomar algo así como, como ustedes saben, un traguito así como un hard liquor o algo así, no, todavía dije, no, esperemos un poquito. Entonces quería estar como más en ese ambiente y estar como bien al 100% físicamente, entonces bueno, pues el que lo hayan cambiado la fecha me va a permitir que el otro año, pues si todo sale bien, yo esté al 100% y eso está perfecto. Les cuento, para los que tienen curiosidad acerca de esta cirugía que me hicieron, les cuento que fui a mi limpieza normal de odontología a hacer una limpieza y cuando uno vaya pues le hacen las radiografías para ver que todo esté bien y resulta y pasa que en un tratamiento de conducto que yo tenía, que tengo, vieron que tenía una infección, la verdad yo no sentía nada, no me dolía nada, pero como era un tratamiento de conducto que ya lo habían hecho dos veces, no podían volver a abrir el tratamiento de conducto y quitar la infección, sino que tenían, era que abrir la encía por un lado, de hecho así como hacia arriba, porque ya estaba como cerca de la nariz, abrir la encía, retirar la infección, coger puntos y volver a, obviamente rellenan para que el hueso se vuelva a formar, cierran con puntos y pues esperar a que el cuerpo sane de adentro hacia afuera y obviamente la parte de afuera sanará unas semanas, tardará unas semanas en sanar, pero la parte de adentro meses, ¿no? Entonces era algo que tenía que hacer porque esa infección se podía correr a la nariz y o al cerebro y era como que todo el tema, entonces hay otra vez una de esas cosas de la vida que uno no quiere hacer, pero que ni modo le toca, pero estoy bien, estoy bien y gracias por los que me han preguntado por ahí, simplemente es incómodo, duele, pero bueno la medicina ayuda y ya, ya pasó eso, eso ya fue hace una semana y aquí estamos mejor. Entonces, ay amigos les quería contar eso porque de verdad que, ay, de verdad que ahí empiezan a conocer mi personalidad. Yo soy proactiva y hago muchas cosas, hago aquí, hago allá, trabajo, hago esto, hago lo otro, pero miren, miren en lo que termina el acelere de uno no de verdad ponerse a ver y aparte que acá la vida es súper ajetreada. Eso era lo que quería compartirles, por acá les colocaré una foto de mi hermosa madre para que la conozcan y obviamente que próximamente tendré la oportunidad de traerla y mostrárselas en un videíto ya para que la conozcan un poco mejor. Amigos, gracias por haber escuchado mi historia y de verdad que lo siento, pero ustedes no se preocupen, ustedes también pueden esperar, si yo tengo que esperar un año, ustedes también pueden esperar un año para que esto se llegue a cabo. Amigos, les deseo un lindo fin de semana y ahí nos estaremos viendo en la próxima. ¡Chaito!